¿Qué necesita un preadolescente? Saber que insista lo que insista, demande lo que demande, pida cuanto pida, el adulto si le tiene que decir no, va a ser un no. Es decir, sentirse seguro frente a su insistencia, que en el fondo es un cerebro prefrontal sin terminar de desarrollar y sin madurar. El niño al final tiene que insistir, hay cierta impulsividad en sus deseos, cierta dificultad para autorregularse ante aquello que desea, con lo cual él lo que tiene que hacer es insistir. Y el adulto lo que tiene que hacer es mantener su decisión si es un no. Esta es una realidad que nos encontramos, la necesidad del adolescente es que ese padre y esa madre que siguen supervisando, que siguen acompañando, pero quizás con un poco más de distancia, necesita que sigan estando ahí. Con lo cual, ese adolescente también necesitará que cuando insiste, insiste, insiste en que le den más paga o que le dejen más tiempo con los amigos o las amigas en la calle, o que le concedan algunas peticiones que él ya demanda por edad, necesita saber que la respuesta del adulto será aquella que le dé seguridad. Aunque esto suponga una explosión, un enfado o un enfrentamiento. ¿Qué necesita este adolescente que, aunque él insista, el adulto va a seguir manteniendo su postura sin que su insistencia se convierta en un motivo de descarga emocional por parte del adulto? Es decir, yo puedo insistir todo lo que yo quiera, puedo demandar todo lo que yo quiera, que si mi padre o mi madre me tienen que decir que no, será un no que me dé seguridad y que me haga sentir bien, porque ahí es donde encuentro mi espacio de protección y de seguridad. Gracias. 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 Gracias.